Sin tus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones. El Guaco Experience, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Latinoamérica, llegó a la base aérea de La Carlota y fue todo un éxito durante su edición del 2023. También lo fue el Kusika Fest, donde diversos artistas se presentaron ante la fanaticada desde la Universidad Simón Bolívar. El arte del tatuaje también se hizo sentir en el Tattoo Art and Music Fest en su primera edición, que tuvo lugar desde el Poliedro de Caracas. Willy González, Pedro Arroyo, Cristian Fernández y más alceros, dijeron presente en la fiesta de J.A. en la terraza del C.C.C.T., así como el evento de La Salsa Vuelve a Caracas, donde se reunieron los hermanos Lebrón, Domingo Quiñones, Charly Aponte, Ray de la Paz, Mikey Daveras y Nino Segarra. Última parte de este programa especial de conciertos, pero es momento de hablar de un venezolano que también tenía a todos estos fanáticos, llenos de mucho amor en la Universidad Simón Bolívar, tal es el caso de Lazo, quien se dio cita para deleitarnos con su buena música también. Así es, él siempre tiene una propuesta justo para su público y 12 años después se reencontró con el primer escenario en el que, como Lazo, cantó, que fue telonero de Miley Cyrus. Sí, qué locura, ¿no? Una anécdota de verdad fantástica, saber que, o tener la oportunidad, me imagino que para él de abrirle a un artista internacional como el es Miley Cyrus, que tiene una trayectoria fantástica. Mira, el concierto de Lazo dejó demostrado que él supo leer en qué momento salir de Venezuela y buscar la internalización, porque al igual que toda esta producción que traían los artistas al país, basada en un storytelling por el cual iba conduciendo su concierto, en el cual era parte también el público, estaba involucrado en esa dinámica. Este, pues, un concierto que rememoró, pues, tantas canciones que muchas personas se han dedicado. Recuerdo que una de las cosas que más se viralizó fueron las pancartas, con la canción de Ojos Marrones, que lo llevó, pues, a coronarse en un Grammy Latino. Y todas esas alusiones que la gente hace con esa canción en pancartas, creo que fue lo más icónico de ese concierto. Pero te veo muy sorbiente, Rubén, ¿te han dedicado a Ojos Marrones? Nunca me he dedicado a Lazo y, bueno, respeto su carrera, pero quizás, no sé, su personalidad no hace que yo me enganche mucho con... Pero tú sabes que las comparaciones dicen por allí que son muy incómodas, pero leía en redes sociales que una vez que disfrutaron del concierto lo reflejaban o lo comparaban mucho con Harry Styles, que tiene una inspiración allí, como quizás con el outfit. Exactamente. Ese tipo de pantalones y algo de esa personalidad que tiene Harry en el escenario. Pues creo que Lazo la pudiese tener, ojo, no lo dice Ronald Sanoja, lo leí yo a través de las redes sociales y no sé qué piensas tú de eso. Bueno, y si lo dices, tampoco te equivocas, o sea, es evidente sus looks en conciertos. Pero si crees que se parezca a Harry Styles. Sí, vale bastante. Y aparte, incluso su género musical, bueno, en anglo y en español, va muy de la mano. Ha tenido, bueno, también una caracterización muy única que es la diferencia de todos los artistas venezolanos. No vemos que se repita, quizás como en el género urbano, que vemos que, ah, pues quizás cantantes tienen el mismo look. Eso realmente pienso que es un punto a favor dentro de su... Creo que aquí no tiene como competencia con otro venezolano. Es correcto. Es porque siento que precisamente eso es lo que lo hace destacar, ¿no? Por lo menos en su género, porque es un concepto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, o la música que el venezolano está acostumbrado a escuchar. Sin embargo, es bien recibido y eso lo demostró esa noche en la Universidad Simón Bolívar. Otros venezolanos que también se unieron bajo un mismo recinto. Luego de mucho tiempo fue Bosbe y de un concierto bastante impresionante. Y de la despedida, además. Sí, totalmente. Pero vimos también esa unión de generaciones. En el caso de Alejandro Fernández, se repite también esa misma emoción, esos mismos sentimientos en esta canción. Correcto. Y realmente con temas tan, tan puntuales, que aparte en ese momento en el que se presentó Bosbe también estaban presentando la novela de... ¿Se llama la novela? ¿Cuál? Las de que presentó de una visión. Dramáticas. Dramáticas. Ah, ya. Justamente Dramáticas está rememorando muchas de las canciones de Bosbe. Ah, claro. Entre ellas Cosita Rica, que fue una de las que hizo que el público se levantara a cantar, a corear con ellos. Creo que fue muy emotivo. Esa es la palabra que definiría mucho ese concierto. Emotividad, recordar tantas canciones que han sido parte de la historia, incluso del espectáculo venezolano, como Farolito, que muchas veces las cantaron en Venezuela, en los desfiles. Cuando cantaron Ilusiones también fue una de las canciones que puso a flor de piel al público junto a un coro de niños que estuvo presente. Cantaron también en la primera función, cumpleaños a Amanda, a Dudamel, para quienes no fueron y quieren saber algún dato curioso. Algo también muy, muy relevante de ellos fue cuando decidieron cantar a capela. Durante esas tres horas cantaron un buen rap a capela y creo que la locura fue cuando cantaron Bohemian Rhapsody, que llevó al máximo el concierto, dejando por sentado y ratificando que juntos tenían muchísimo talento. Yo creo que los vamos a extrañar. Son presentaciones muy nostálgicas y digo presentaciones porque no solamente se quedaron acá en Caracas, sino que recorrieron las principales ciudades de Venezuela para despedirse con broche de oro. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistarlos previo a esta presentación acá en Caracas y yo les decía, pero si han tenido tanto éxito como grupo, si tienen tanto, tanto que darle al público venezolano, ¿por qué se van a despedir? Y entonces ellos dicen que, bueno, decidieron hacerlo por todo lo alto, que ellos, bueno, hay un antes y un después de voz bass y ellos sienten que allí llegó pues ese vasito lleno de agüita, pero la verdad es que le deseamos todo el éxito del mundo porque es verdad, como tú dices, le regalaron tantos temas, ustedes se enamoraron con tantos temas de voz bass que lo vamos a recordar por siempre. Es así, chicos, y yo siento que lo mágico de estos conciertos, de estos reencuentros, es precisamente eso, ¿no? Porque siempre que escuchas una buena música, te traslada, te hace viajar a esas anécdotas de nostalgia, de desamor, de amor, de cosas positivas y negativas y eso es lo más especial. Y mira, no están tan chamitos, ¿oíste? No. Ha pasado el tiempo y no lo he hecho en manos. Y una broma, una broma, una broma, una broma, realmente. Mira, vamos a irnos con Luis Fonsi. Gaby Sierra tuvo la oportunidad, yo no sé si lo abrazó, si lo mapuchó, pero lo que sí sabemos es que lo recibió, tuvo una pequeña entrevista con Luis Fonsi y vamos a hablar de este concierto también que fue importante. No sé si lo abrazó, pero sí tuvo la oportunidad de atrás de vestidores de entrevistarlo muy, muy de cerca. Sí, sí, sí. Qué suerte la de Gaby. A ver, un concierto que también tenía sus polémicas porque pues no es un secreto Luis Fonsi se manifestó en algún momento, de ir o no visitar a nuestro país. Y qué bueno que dijo que sí, qué bueno que se logró, qué bueno que el público venezolano igualmente fue demostrarle que lo queremos, lo aceptamos y le damos la cantidad de veces que sea necesaria. Mira, un concierto en el CCCT que también rememoró, bueno yo hablo también como generación de cuando él empezó a cantar pues yo estaba tan chamo que eran las canciones que uno tarareaba, las canciones que uno dedicaba, las canciones que uno llevaba en el carro a la universidad. Luis Fonsi dejó muy claro que le encantó regresar a Venezuela, también tuvo un par de días antes en Venezuela, lo que le permitió incluso tomarse una foto en la esfera de Soto que bueno recorrió muchísimo las redes sociales y fue uno de los conciertos que se sumó en el 2023 a esta gala de artistas que nos visitaron y que indudablemente en el 2024 ya en el primer semestre hay unos bastante favoritos de muchos en el Monumental donde Ismely nos lleva muchísima información del deporte venezolano también y toda esa movida está pues el más reciente es el próximo 13 de enero con Black Coffee está Karol G, está Luis Miguel, Maluma y ya está firmado y parece que es en septiembre Backstreet Sports ay Dios mío, muchas sorpresas, muchas emociones se vivieron durante este 2023 y algo que debo rescatar y resaltar de Luis Fonsi es que Gaby Sierra precisamente comentó que es una, como persona es bastante humilde, es bastante cercano y eso es algo que también nos encanta cuando ves esas personalidades tan inalcanzables pero al final es un ser humano que está pues dispuesto a dar lo mejor y si nosotros así llegamos al final, gracias Rubén por acompañarnos siempre un placer estar acá contigo conversando y tertuleando sobre grandes momentos de nuestro país y por supuesto también acompañada de Rosario nos vamos, cuídense muchísimo la invitación es para que sigan atentos a todas las emisiones de Noticias Glovisión Espectáculos en este año 2024 que apenas comienza chao chao, cuídense mucho